En este vídeo te voy a enseñar a hacer un aceite anticelulítico, un quemagrasa muy poderoso, muy potente, muy efectivo. Vamos a utilizar cola de caballo, que es muy drenante. Vamos a utilizar el té verde, que es lo mismo, drenante y desinflamante. Y canela molida y jengibre molido. Vamos a hacerlo con aceite de girasón, que es poco denso y penetra muy bien en las capas profundas de la piel. Ponemos la cola de caballo, el té verde, la canela molida y el jengibre molido. Vamos a cubrirlo todo con aceite de girasol de una buena marca. A esto le podemos añadir la cantidad que deseemos, mientras más cantidad menos efecto tendría el aceite. Pero vamos que es necesario cubrirlo bien porque tiene bastante planta y va a sacar bastante esencia. Esto, como lo preparamos en casa, tiene mucho más efecto que cualquier crema anticelulítica que podamos comprar en el mercado, puesto que los ingredientes son totalmente naturales. Le vamos a añadir un poquito más. Para que no salga tan concentrado. Esto va a crear un efecto totalmente drenante en el cuerpo. Lo podemos repartir por el abdomen, por las caderas, por los muslos, en todas las partes donde tengamos grasa que disolver. Lo vamos a poner en brazo, donde nos apetezca usarlo. Lo vamos a poner en el fuego, en el uno de la vitrocerámica, en el punto más flojo. Y lo vamos a dejar ahí tapado durante 6 horas. En el uno para sacarle la esencia, pero sin que se queme la planta. Ya han pasado 6 horas, tenemos el aceite hecho, ya le ha sacado la esencia. Lo vamos a colar. Se ve muy oscuro porque la canela ha soltado todo el tinte. Incluso le podríamos haber echado más cantidad de aceite porque está súper potente, súper concentrado. Allí donde tengamos inflamación, retención de líquidos, grasas, celulitis, lo podemos usar. Incluso si lo usamos en la planta de los pies, por vía refleja del sistema nervioso, drenaría todo el organismo. Ya lo tenemos preparado. Se ve la viscosidad del aceite. Vamos a adelgazar con este rico aceite.